Te conozco de algún lado, eso lo puedo jurar Y el escuelo de la plaza, como me pude olvidar Solo sé que fue una tarde donde yo te pregunté Si querías ser la reina de este pobre y triste rey Sin decir nada, niña te fuiste, y yo esperando, te veo muy triste Y parece que ahora vuelves, a decirme la respuesta Ha pasado mucho tiempo y el trono está ocupado Por su reina y sus princesas Solo sé que fue una tarde donde yo te pregunté Si querías ser la reina de este pobre y triste rey Sin decir nada, niña te fuiste, y yo esperando, te veo muy triste Y parece que ahora vuelves, a decirme la respuesta Ha pasado mucho tiempo y el trono está ocupado Por su reina y sus princesas Sin decir nada, niña te fuiste, y yo esperando, te veo muy triste